En el barrio de Brisas del Guatiquía se está presentando un problema hace mucho tiempo, pero hace ocho días no tienen ni una cota de agua. La gente ha salido a protestar hoy a las calles, ha detenido el tráfico, la gente que viene a Restrepo, la gente que viene bajando del gala, no han podido en ningún momento pasar. Hoy nos va a contar sobre ese tema, Doña Marta Cosio, sobre ese tema. ¿Qué está pasando, Doña Marta? Realmente hace exactamente ocho días, a las 12 del día, fue el último día que recibimos agua en nuestro sector. La situación por la que estamos presentando realmente ya es caótica, no tenemos agua en los tanques, los baños se encuentran totalmente sucios, generando lo que conlleva problemas de sanidad, de enfermedades. No tenemos con qué cocinar alimentos para nuestros hijos, no tenemos cómo lavar la ropa. Nos están manejando con bañitos de agua tibia. La semana pasada, exactamente el miércoles, mandaron un carro tanque, el cual ubicaron cinco cuadras arriba, para que la gente salga con baldes a recoger el agua. Le suministran cuatro, cinco y no más. Me preocupa la situación de los habitantes de este sector, que ya son de la tercera edad, algunos minusválidos, que tengan que salir con baldes casi a rastras para poder llevar este precioso líquido a sus casas. La situación que se viene presentando hoy, llevamos tres horas, nos han dicho que hasta las nueve de la noche podríamos recibir este vital líquido. Yo le pido al señor alcalde que por favor tomen medidas correctivas. Los carrotanques, algunos, porque no puedo decir que todos, son tan cínicos y tan sinvergüenzas, que para llenarnos las albercas y los tanques de agua elevados, nos exigen la suma de 20 mil pesos. Nosotros, la mayoría, hemos pagado puntualmente nuestra factura. Por eso es que hoy estamos exigiendo y le estamos pidiendo al gobierno municipal que no nos sigan teniendo como los pordioseros de Villavicencio. Es cierto, vivimos en un sector, según ustedes, considerado como de alta peligrosidad. Pero acá hay gente honesta, gente trabajadora. Hay abuelos, hay niños que en este momento están sufriendo del sed y de hambre. Necesitamos que usted nos dé una solución. No queremos que nos sigan enviando carrotanques sin mangueras, que nos obliguen a cargar el agua como hace 60 años. Necesitamos carrotanques que vengan con mangueras, que puedan llegar a las casas y llenar los tanques, porque la verdad estamos en ceros. Doña Marta, usted ha ido a la alcaldía, ha hablado con el alcalde para que empresas públicas vengan y le traiga ese líquido tan precioso. En este momento nos mandaron unos enviados, unos empleados del acueducto, quienes son los que nos están diciendo que a las 9 de la noche será restablecido el servicio. El señor alcalde no lo ha hecho. Incluso uno de estos empleados nos dice que ellos entienden con los presidentes de Junta de Acción Comunal. Yo le pregunto a usted, señor alcalde, ¿es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias o del barrio Brisas del Guatiquía, quienes le cancelan a ustedes mensualmente el valor de la factura? No, somos nosotros, como ciudadanos, quienes estamos asumiendo los costos de ese servicio. Es por eso que hoy decidimos a salir y no nos vamos a mover de acá hasta que ustedes no nos solucionen el problema. No queremos que nos prometan carrotanques, no queremos que no, queremos que nos suministren el agua como es debido y con la presión que es para que puedan llegar hasta los barrios, las casas altas de Brisas del Guatiquía. Bueno, les voy contando a ustedes que realmente ellos están pidiendo por un líquido que todo el mundo necesita. Ojalá que se les arregle muy pronto porque realmente, no solamente porque viven en Brisas del Guatiquía, sino porque es un líquido vital para la vida. Con la cámara de Osco, Chamorro, Chamorro Televisión, Rodrigo Sánchez Cubillos.